La sentencia de la Audiencia Nacional por el caso Alcázar suponía un serio varapalo tanto para el juez instructor como para el fiscal que había llevado el caso. En 1993, el juez Baltasar Garzón ordenó el ingreso en prisión del contrabandista de armas Moncera Alcázar. Era la primera vez que el juez Garzón aplicaba el concepto de justicia universal, ya que su acusación contra Alcázar era de estar implicado en el secuestro de un buque italiano a Chile Lauro en 1985, un secuestro en el que se había producido una muerte. Garzón mantuvo a Alcázar 14 meses en prisión provisional. El juicio se celebró en 1995. El fiscal fue Eduardo Fungairiño, que secundó la instrucción de Garzón. Fungairiño pidió para Alcázar la pena de 29 años de cárcel. Sin embargo, el Tribunal de la Audiencia Nacional, formado por los jueces Castro Meije, Fernando García Nicolás y Ángela Murillo, resolvió el juicio absolviendo de todos los cargos a Alcázar por considerar que no había suficientes pruebas. Todo un varapalo, tanto para el juez Garzón como para el fiscal Fungairiño. Aunque en esta ocasión, la sentencia de los jueces García Nicolás Murillo y Castro Meije evitó criticar directamente la instrucción de Garzón, algo que sí había hecho el Tribunal en los casos Muguruza y Nécora.